Hola, nomita, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Contale a la gente, ¿dónde estamos? En el Edelweiss. ¿Qué es el Edelweiss? Un restaurante que queda en libertad entre Corrientes y la Valle. Tiene algo que ver con las historias, ¿no? Tiene algo que ver con las historias. ¿Ah, sí? ¿Querés ver algo que te va a gustar mucho? Dale. Dale, vení conmigo, vamos. Nomi, ¿qué estás viendo acá? Ah, mirá. Qué barbaro. Aprovechamos entonces para invitar a la gente, ¿a dónde? Al Museo del Libro de la Lengua, el martes 9 de agosto, que vamos a presentar Carmina Marina de Montserino. ¿Con qué otro libro? Junto con La Mayor Astucia del Demonio, que lo va a presentar Pablo Di Marco y Le Bramassolo. ¿Y quién va a presentar el Carmina Marina? El Carmina Marina lo voy a presentar yo. A ver, dos pulgares. Tiene dos pulgares, un beso de rostro y se llama... No me pensé. Bueno, amigos, lo hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección Chivo. No dejen de venir, así nos conocemos en persona todos. Dos libros presentó entonces, Carmina Marina y... La Mayor Astucia del Demonio. Que es un libro de cuentos de terror, pero muy, pero muy, pero muy re jodidos, ¿eh? Hasta pronto, lo hacemos con todo. Chao. 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 Chao.